Estamos en la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuarenta días después de su resurrección, Jesús sube al cielo. Decía el Papa Francisco que esta es como una fiesta de despedida, pero normalmente en una despedida uno está triste porque el otro se va lejos. En cambio, en esta fiesta de despedida que es la ascensión, los apóstoles al ver a Jesús subir al cielo se quedan contentos, llenos de alegría. Digámoslo así por dos motivos. Primero, Jesús al subir al cielo, al volver al seno de la Trinidad, como dice San Pablo, que el que sube es el mismo que ha bajado. Jesucristo que ha bajado, que se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza humana, ahora sube al cielo, entra al cielo, ya no solo, sino con nuestra humanidad glorificada. Por eso, los apóstoles están contentos y nosotros también. Nuestra humanidad ha entrado al cielo, en esa esfera divina que representa la nube que cubre a Jesucristo que sube al cielo. Por eso, estamos contentos con esta fiesta, porque el Señor nos llama a levantar la cabeza, a poder levantar, a aspirar a las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y no a las cosas de la tierra. Pero también, los apóstoles están contentos, porque Jesús les ha dicho que no se aparten de Jerusalén, que Él los va a enviar el Espíritu Santo, que será la fiesta de Pentecostés, el don de lo alto, el Espíritu Santo, que vamos a recibir. Por estos dos motivos, los apóstoles se llenan de alegría, sabiendo que nuestra vida terrena tiene una misión, esta misión de anunciar el Evangelio. Con esa doble alegría, se van a anunciar el Evangelio a todas partes, y el Señor cooperaba con los apóstoles. Dice la liturgia que Jesús no se ha ido al cielo para poder desentenderse de nosotros, sino que ha entrado al cielo como cabeza nuestra. Ha entrado al cielo para poder prepararnos esa morada que Él ya nos había prometido, que nos había dicho, me voy a prepararles un lugar, y cuando esté preparado, volveré y les llevaré para que ustedes estén donde esté yo, para que nosotros estemos. Nuestra naturaleza humana ya está en el cielo. Nuestra vocación cristiana es al cielo, a la vida eterna. Y en esta vida que Dios nos ha puesto en este mundo, es para poder cumplir esta misión. Esta misión, amando a Dios, amando al hermano, haciendo presente a Dios para todos los hombres. Queridos hermanos, les invito en esta solemnidad de la ascensión del Señor, que podamos alegrarnos y levantar nuestra mirada al cielo, donde Cristo, nuestra cabeza, está sentado a la diestra de Dios. Buen domingo para todos.